Ready, el romo ready, la cabaña ready, Pamela Liz, tú te rey. Ven y quítame los pantalones, que esta cosita tú te la comes. Prepara la caja de condones, ya lo hacemos en todas las posiciones. Que tú me vuelvas loca, que tú me lo toques, me muerla la boca. Que yo quiero verte como tú lo chocas. Que es demasiado buena y me sopoca, yo no sé por qué tú me provocas. Que tú me vuelvas loca, que tú me lo toques, me muerla la boca. Que yo quiero verte como tú lo chocas. Que es demasiado buena y me sopoca, yo no sé por qué tú me provocas. Que los vecinos se despierten, dale duro papi y no le pares. Yo sé que tú tienes los pedales, comételo como ya tú sabes. Mira si en la boca a mí me cabe. Una amiga me contó que tú lo tienes grandote y ahora yo lo quiero probar. Tú coges como un animal, que tu rifle es mejor que el de Pablo Escobar. Que tú me vuelvas loca, que tú me lo toques, me muerla la boca. Que yo quiero verte como tú lo chocas. Que es demasiado buena y me sopoca, yo no sé por qué tú me provocas. Que tú me vuelvas loca, que tú me lo toques, me muerla la boca. Que yo quiero verte como tú lo chocas. Que es demasiado buena y me sopoca, yo no sé por qué tú me provocas. Déjame subirte encima, hacerte lo rico y llévate a la cima. Yo sé que tú quieres, no me pongas pero, pon la música y bailemos en cuero. Que tú me vuelvas loca, que tú me lo toques, me muerla la boca. Que yo quiero verte como tú lo chocas. Que es demasiado buena y me sopoca, yo no sé por qué tú me provocas. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, póngalo brillete. Colgando del cuello los juguetes, rodeado de flores y billetes, flores y billetes. Estamos worldwide a machete, y miraba a un mancito y nosotros te entromete, no quieres que lo apretes. Me da igual si tu amor me compromete, contigo he puesto tal número siete. Si me traigo que tú me sujetes, yo por ti, tú por mí, que me pongan los brilletes. Somos dos cantantes como los de antes, el respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte, porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes, el respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte, porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti por ahí me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en telequina este sazón sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El rap está en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El rap está en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo, gríete Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí La Rosalía, mira, quién lo diría Que está en la esquina esta sazon, sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la quina esta sazón sonaría Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la quina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría?